Me siento bien alejado del cielo a su lado Si el mefisto siempre ha avanzado por la senda del pecado Si tengo hambre robaré, por defenderme mataré Autoridades eclesiásticas, escupiré Lamento decir que la tierra, la religión se hizo un negocio Nosotros tomamos los siete, lo hicimos un discoso ¿Y qué te pareció? Yo soy excomulgado Como no tengo dinero, no le sirvo a sus culiaos Ven, sígueme, yo no te pido nada Solo que dejes tu alma en la puerta de entrada Dentro de la oscuridad encontrarás la claridad Lejos de ser consumista y también materialista En este minuto solo necesito una pista Esta rima está creada para mentes conscientes Que sabe que en este mundo siempre se anda de frente De ahí con darle chance a esos cabros embalados Que venden la amistad por un vicio culiao Poseído No dormido Quiero vivir la vida Haciendo ruido Me siento poseído por la gracia de la noche Donde almas profanas salen a armar el voche Espíritus me hablan, me dicen que no calle Que siga yo contando la profecía de la calle Siempre tranquilo, nunca me duermo Principiantes quieren saber el secreto de mi cuaderno Esta letra está forjada por el fuego del infierno Y protegida por el padre del cielo eterno Que tanto me hablan de los ink y los mayas Y la batalla está en la tierra contra esos canallas Que manejan el mundo con papiros de mentiras En sus grandes mansiones o en sus templos de oro Ha llegado el momento que compartan sus tesoros Estira tu ira contra la envidia, la avaricia Dale un guate al perezoso que aguanta injusticia Poseído No dormido Quiero vivir la vida Haciendo ruido Haciendo ruido Poseído 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 No dormido No dormido Quiero vivir la vida Haciendo ruido Haciendo ruido Yeah